Un momentito, un momentito. A ver, los gobernables, el toro a la vez, se creen porque cuando vamos a la lucha, ahora somos los chingones, ¿sí? ¿Eso qué va a ver? ¿Eso es? Muy bien. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Si va a pasar algo, es que todos ellos escorren de mi parte y se pueden ir a checar a su madre. Ello, guste al que no le gusta. Y si no, chíllate.